Parece que fue ayer. Esa es una típica frase de mamá y ahora yo la estoy diciendo. Esa emoción de empezar el colegio mezclada con el miedo de entrar a un colegio grande. ¡Qué importante fue mi tutora desde el primer día! Ella se convirtió en mi otra mamá. Además, tuve nuevas amigas. Estaba impaciente por salir al recreo y correr al arco para enseñarles cómo mi papá me había enseñado a patear la pelota. Una vez escuché, educar es tarea de toda la familia y con el tiempo me di cuenta que el colegio era parte de mi familia. De un momento a otro tenía muchos amigos. Esto de venir al cole se ponía divertido. La Mie siempre nos hablaba de los valores, pero no era algo teórico. Ella nos daba ejemplos prácticos para vivir la amistad y el respeto. Cuando un pata se lesionaba, todos nos preocupábamos y corríamos a ayudar. Fuimos creciendo y empezó la exigencia académica. Aprendí a ser responsable con las tareas, el estudio y los trabajos en grupo. A investigar y que era mucho mejor escribir yo mismo las cosas que hacer el famoso copy-paste. El ICTIS fue mi primer reto para entender que en la vida nos tenemos que exigir, hacer las cosas bien y sacar lo mejor de uno. Cuando gané un ICTIS, sentí como si fuese un Oscar. El deporte ha sido fundamental. Comprendí que no se trata solo de entrar a la cancha y jugar, sino que lo más importante era el aprendizaje, la exigencia y la constancia para que la victoria sea una consecuencia. Las elecciones, los campeonatos, los school games. Y en todo siempre estuvo presente la vida espiritual, la primera confesión, la primera comunión, la confirma. Las obras solidarias son experiencias valiosas. Conocí que hay mucho más de lo que me rodea. En los viajes de fin de ciclo conocí más nuestro país y me sirvieron para saber sobre la cultura y, claro, integrarnos con la PROM. Un día me llamó la atención cruzarme con mi mamá en el colegio. Y yo me encontré con la mía en el kiosco. Ahí caí en cuenta que mis papás participaban en todo el proceso educativo. Desde el primer día me gustó mucho la propuesta educativa del colegio e inmediatamente me di cuenta que esto era lo que yo quería para mis hijos. Me encantó que el colegio cree tantas actividades para compartir en familia. En realidad para mí y para mi esposo ha sido como regresar al cole otra vez. Este último año sabíamos que nos preparábamos para salir a enfrentar nuevos retos. Empezaron los ingresos a la universidad y descubrí que ya estaba listo. Que ya estaba lista. En unos días todo será tan rápido. Y ya seré ex-alumno. Y ya seré ex-alumno. Pero la familia es para toda la vida. Y mi colegio es mi familia. Para toda la vida. Para toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!